el museo está construido básicamente con todo lo que ha traído la gente aquí y de lo que ya pues creen que es basura entonces se convierte en la historia del barrio crea memoria histórica pero usted puede preguntar hermano y tiene una bruja de esas en la casa y no falta la comida sí señor una copia del acta de nacimiento del che guevara conocen la historia el tombo milton el asesino pero tomando listos que aquí comenzó tomando la sí señor todo esto es acá que haciendo guía con máscara y tambores y lo dejo con tripo de aire yo tengo una de estas panas mirad la Polaroid ven yo sacaba la foto instantánea ahí la Polaroid en una época el círculo de lectores cuando no me era un afiliado se quedaba de un pico de cámaras estamos hablando hace como unos 25 casi 30 años lo dejo en la siena aquí mirad jajajaja esto también viene haciendo como historia cuando usted lo hizo en los primeros videos no, 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 no es que en el tiempo yo era un niño prepón mismo jajajaja que bueno esto y estas motos que hermano las primeras cosas a petróleo las pailas en lo que se hacía el manzal blanco con la cuchara de palo molino universal y este capote ah espera que es de quien ve de esa época es un capote malo bueno yo los felicito si no se ve así si no se ve así hay que parar y entrar hermano para conocer la historia si violentes es de radio viejo aquí güey donde están las máscaras eso es exclusivamente cosas que aquí de esta lectora si señor lo es exclusivamente que hay recolecidas las personas que me he ido que vienen que me hagan recorritas no le olviden nosotros que estamos a tanta vivienda donde le damos algo incendiemos de quienes traigan claro si lo felicito bueno y y cómo el sostiene esto esto nos tiene pues esta a cargo del señor locarón Este es de la fundación Nueva Luz, son las personas que sostienen esto. ¿Usted imagina esto integrado a mi vocable? Ya lo hice. Si, ya lo hice. Y en una parte de este en la SAP, y luego a que este buido. Porque es que está muy arrumado. No, no, pero es que no podría... Ya no le dan espacio para tener eso. Pero si una información es fácil... Si, a través de... Eso, o sea, la misma gente acomoda en el... Está bien de la... Está bien de la... Prometiendo... Para decirlo. ¿Los mejores presidentes? ¿Cuál es el de las siguientes presidentes? ¿Cuál es el de las siguientes presidentes? ¿1930 y 1926? Si. No puedo creer eso. ¿Ya vieron? ¿Tiene una selectora en la bicicleta que está ahí afuera? Primo, Primo, esta teja tiene un recuerdo. En base a esta teja hicieron ese disco, te voy a hacer una cárcel del aire. ¡Ah! Es una niña que murió en una cárcel. Eso es lo que va a ver. La velaba, ¿eh? Sus pequeñas hijas solo encontró esta bicicleta. Y con mucho amor, su mami te vio. Es una historia de dolores, ¿no? De dolores y de tristeza. Es de las quemadoras de... No. No está bueno. Yo nunca había visto esto. Yo soy un tipo muy curioso y me gusta meter a... De todas partes. Niño... Bueno, Maravillita, si usted le da. Entra a una cárcel y no hay algo que les pueda hervir. Uno le dice a la gente, era de todas partes. ¿Fundación la luz o luz? Nueva luz. Que esté muy bien. Ahora... Ahora que se jubile el ingeniero, que traiga los zapatos. No. 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 No.